Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelu, bienvenidos otra vez a este episodio de Pelu Juega Int. En el capítulo pasado nos quedamos en esta parte que representa como que el hospital psiquiátrico. Hasta tenemos las pastillas y todo que flotan porque se supone que nos dieron medicina y estamos con poca gravedad. Vamos a brincar hacia esta M gigante. Y ya estuve en estar un rato... Ah, sí. Estuve dándole vueltas a estar un rato porque no entendía qué es lo que tenía que hacer. Hasta que descubrí que tenía que quitar estas cosas de alguna u otra manera. Y la manera para hacerlo es la siguiente. Observen. Vamos a poner unos bloques aquí. Brincamos. Y vamos a saltar hasta acá. Y ahí. Como podrán ver, aquí tenemos unos agujeros. No entendía qué rayos era lo que tenía que hacer. Estuve dándole vueltas y vueltas como media hora aquí. Y por fin me di cuenta que tenía que poner este. Tenía que poner esta cosa aquí. Y estos hoyos eran para ser llenados por una esfera. Que tengo que mandar así. Como si fuera a basquetbol o no sé. Y si ven, se abre algo de este lado. Supongo que tengo que meter otra esfera en este otro agujero. Ese es el que no he resuelto todavía. Porque solo descubrí como que la dinámica. Pero supongo que es algo similar a esto. Como tiene aquí cero gravedad. Creo que sí. Pongo. Los cubos aquí. Y luego pongo este. Aquí. Y luego voy quitando los cubos. Este se va a quedar ahí. Perfecto. Entonces solo tengo que llevar los cubos a este lado. Y poner velozmente una esfera. Eso. Muy bien. Excelente. Ya abrimos el pasadizo este. Como les digo, me tardé un rato en descifrar más o menos qué era lo que tenía que hacer. Pero ya estamos aquí. Brinca, brinca, brinca. Y este como autobús espacial. Que el autobús espacial me va a hacer daño. No lo creo. Ah, me aventó. Ah, 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 ah. Entonces el creador se está volviendo loco con sus propias pastillas y cosas. Niño, siempre hay que tomarse las pastillas. Que le receta el doctor. Creo. No estoy seguro si este es lo correcto o no. Pero bueno. Al menos liberamos a esta pequeña ave. ¡Vuela, amiga ave! ¡Cá! 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 Tenemos 17 aves de 20. Nos va a dar un hielo de aquel lado. A ver, jala la palanca. Y va a empujar el hielo hasta nosotros. ¡Dame más hielos! ¡Dame más hielos! ¡Más hielos! ¡Dámelos! Vamos a saltar. ¡La, la, 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 la! Los hielos no más están funcionando. Voy a probar otras tácticas. Ajá. Miren nada más. ¡Aaah! ¿Quién necesita los hielos? Yo no. Vamos. ¡Ja, ja! ¡Uh! Muy bien. No necesita de su mugrero para avanzar en este juego. ¿Y qué es esto? ¡Oh! A ver. Ok. Empuja para este lado. Empuja para el otro. Ok. Son los lados contrarios. Avanza un poquito. ¡Uh! Venga. ¡El autobús espacial! ¡Olé! Muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer que venga. No. Es el otro. Eso. Es todo. Venga. Ok. Abrimos esto. ¡Uh! 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 Avisen cuando van a hablar. Me asusto. ¡Uh! Ok. Ok. ¿Me parece de acuerdo para brincar? Creo que sí. ¡Uh! Venga. Venga, 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 venga. Eso. ¡Uh! ¡Piu! Ok. Se quita esto amarillo. Vámonos. ¡Uh! Otro. ¡Uso espacial! ¡No quiero cambiar! Quiero hacer la misma cosa. De siempre. ¡Uh! Muy bien. No estás jugando con mis interruptores. Ok. Vamos a hacer que este empuje. No. Este. Este va a empujar. Oh. Aquí. Bueno. ¡Oh! Es un acertijo. Hmm. Ok. 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 Me gustan los acertijos. Este, por favor. Vamos hacia acá. Eh. No es un acertijo tan difícil. Pensé que iba a estar más complicado. Pero no. Solo presionamos aquí. Presionamos este otro. Ya planamos eso. Perfecto. Let's go. Vamos a ver acá. Ya. No. 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 Llega. Vamos. Amiguito. Ayúdame. Venga. Vamos. Así que no me lo esperaba. Ok. Nuestro amiguito parece como si fuera la salvación de nosotros. Venga. Gracias, amiguito. Sigamos. Ok. Este corte de escena. ¿Qué va a suceder? ¡Ah, no! ¡Quierta! ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Qué triste. Todas las veces que nos salvó la vida. No. La tristeza invade mi corazón. Es tan grande mi tristeza. No, amiguito. Nunca supimos tu nombre. Pero siempre supimos que estabas aquí. Y solamente lo vamos a dejar ahí. No lo quiero pisar, pero bueno. Changos mil. Ahora necesitamos venganza. Yo creo que ya va siendo hora de... Muy bien. Changos. El monstruo se convirtió en... Bueno. Sobre de tomar venganza. ¿Qué es esto? Whoop. Oh. Ok. Ok. Entonces vamos a dejar que nos posea... Esta cosa negra o qué? Vamos. Entra. Acepto el caos. Ok. Ok. Si le pongo un cubo, supongo que va a cambiar. Ok. Bueno. Está fácil. Ah. Solo tenía que brincar. Ok. Bueno. Vamos a aceptar el caos. Oh. Llévame. Nunca. Nunca cambiaré. Como esa canción de... Ah. Me caí. Upsi. Upsi. Me caí. Ok. Pongo uno aquí. Listo. Perfecto. I will kill you. Fácil. ¿Me estás amenazando a mí? Yo te voy a matar a ti. Ok. Voy a poner esto aquí. Casi caigo. Ok. Aquí está el... Aquí está esa cosa. Se me cae encima. What? A ver. Vamos a jalar la palanca. ¿Qué va a suceder? Oh. A ver. Sube. Sube, 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 sube. Oh. Ok. Ok. Bueno. Entonces tengo que ir hacia acá. Voy a poner este aquí. Ah. Ya no tengo... Ya no hay gravedad así especial. No me había dado cuenta. Bien. Vamos a ponernos lo más a la derecha posible. Le damos. Y listo. Acepta el caos. Abrázalo. No quiero cambiar. Me voy a cambiar. Es mi vida. No quiero cambiar. Los chicos no lloran. Tienen que pelear. Es mi vida. No puedo cambiar. Ok. Tengo esto aquí. Y luego cambio esta parte. Ah. A ver. Eh. Podemos mover esto. Ponemos esto allí. Ah. Ok. Bueno. Vamos a ponerlo cerca. Y de aquí vamos a brincar. Vamos a poner justo aquí. Me parece un lugar ideal. Voy a subir en esto. Upsi, upsi. Aquí está. Y vamos a preparar el cubo. Que voy a poner en esta área. Ups. Yay. Listo. Ahora hacemos el caos una vez más. Ahora hacemos el caos. Ay, 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 ya. Deja de molestarme con eso de que cambie. Aquí tenemos aquí una... Una palanca. A ver, tienen diferentes símbolos esto. Un cubo, un círculo y un cuadrado. ¿Qué pasa si pongo esto? Ok. Me cambia de lugar las cosas. Ajá. Ok, ok, bueno. Ya más o menos vamos entendiendo. Uy, me morí. Me morí. Vamos a poner este aquí. Jalamos la palanca. Perfecto. Yay, mil. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Está abierta esta? Ok. Ah, ya las tres están abiertas. Ups. Vamos a esperar a curarnos. Voy a caer una vez más. No. Esta. Perfecto. También jalamos esta palanca. Que supongo que va a encender este portal. ¿O qué? ¿What? ¿Qué hizo esto? Ahí está. Ya encendimos el portal. Ahora solo tenemos que subir. Muy bien. Solo tenemos que poner puentes de Madison por aquí. Ok. Eso, vamos. Yay, mil. Perfecto. Hmm. Ahora estamos en caos una vez más. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? ¿What? ¿Qué sucede? Ok. Estamos de vuelta casi al inicio, ¿no? Y aquí están todos los pájaros. Oh, definitivamente. Entonces creo que sí perdimos 13 pájaros. Bueno. Hola, amigos pájaros. ¡Carr! ¡Carr! Oh, y estamos justo en este árbol. Es como una zona de grabación. ¿What? ¿Qué está pasando? Ajá. So, Eve, what do you do? I'm an ornithologist. I don't want help. Oh. I'm sorry, Adam. Eve didn't make it. Hey, I'm Claire. Your warrior fights for his loved one. I know what it means. That's why we hang. Please, sir. You don't have to do this. You push me away and you... O estamos caminando en círculos. You have to change, Adam. For yourself, if not for anyone else. Adán y Eva, mayo 15. Mayo de 2015, supongo. Ok. Hmm. ¿Qué dice aquí? ¿Están casados? ¿Están embarazadas? She was the love of my life and I lost her because these things just happen, it seems. Ajá. Eve, I'm sorry. I'm so sorry. Changos, me. I'm stuck in this loop and it's leading me to you, but... Is this really the way? I need help. Ok. Sí, esto es ayuda. Ah. Ok, ok. Bueno, pues ya sabemos lo que le pasó a... Toda la historia del héroe. Ya nos la podíamos imaginar, pero bueno. Hmm. Bueno, supongo que después de este puente va a haber algo más importante todavía. Aquí están nuestros pájaros que salvamos. Lástima que no pudimos salvar a los tres que faltaban, pero bueno, está bien. Eh, yo creo que por aquí le podemos dejar antes de que el episodio nos quede aún muchísimo más largo. Y pues bueno, si el video les gustó recuerden dejarme un like y comentar aquí abajo cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, pásense por mis redes sociales y por mi nuevo canal, que les voy a dejar también por aquí abajo. Pero sobre todo recuerden suscribirse. Yo soy Pelu y esto fue Pelu Juega. Hasta luego. Chau. 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 Chau.